Bueno gente, lamentablemente creación o no, esto van a ser todos los fuegos artificiales para mis fiestas. Pasa, este año no voy a trabajar vendiendo fuegos artificiales, de hecho mi jefe Marcelo no se dedicó a eso, porque bueno, hoy en día hay muchas trabas legales, las importaciones están bastante cerradas y sacar permisos para vender pirotecnia legal está arriba de unas 10, 15 lucas, lo cual es una exageración. Bueno, es poca la cantidad, pero la calidad calculo que es buena. Tuve que ir al parque industrial, quería comprar otra tortita, pero estaba desabastecida, así que bueno, me limité solo a esto. Como siempre, boludeces para los más chiquitos, para tenerlos entretenidos y que no rompan las pelotas, estallo, estrellita, unos pofuritos. Después bueno, para boludear, unas flutarco, venían 4 por 168 pesos, son 9 tiros y bueno, me gustaría saber qué efecto tiene, pero me arriesgaré. Y después una torta que sí vi en YouTube, que me gustó mucho, que es tarántula. Venían 3 por 648 pesos y bueno, está buena, pero mucho el precio no me gustó, pero era de lo mejorcito entre todo. Acá se ve cómo arranca con abanico y después sigue con tiros lineales, estanda de 3 en abanico, 5, 3 de vuelta, 5 y termina con 3 al mismo tiempo. Está buena, tuve que comprar 3 para que salga más rato, si no hay que hacer bastante. Voy a ver si después puedo ir agregando alguna boludez de más, alguna cañita, cualquier cosa se lo publico, pero creo que venimos medios pobres este año. Bueno, saludo gente, cuídense.